Las casetas ya se tienen identificado cuáles, incluso hay un levantamiento de cuánto costaría remozarlas, algunas hay que remozarlas porque están vandalizadas y hay que arreglarlas ahí. Por eso decía que va a ser una combinación de recursos con elementos que vamos a rescatar y vamos a poner ahí en las casetas. Eso lo queremos hacer, si es posible, antes del Día de la Virgen, desde el 12 de diciembre ya tener las primeras cuatro o cinco casetas funcionadas. Gracias.